Para todos es incómodo estar esperando a alguien impuntual y dicho sea de paso la puntualidad es una muestra de respeto por la otra persona. En el ámbito espiritual es muy difícil cuando creemos o sentimos que Dios tarda en responder. Sin embargo la Sagrada Escritura nos muestra que Dios siempre llega a tiempo aunque no siempre lo veamos claro. Hoy te traigo dos ejemplos. Primero es el Evangelio de este día Mateo capítulo 9 versículos del 18 al 26. Aquí se nos cuenta el milagro que Jesús hace con la hija de Jairo. En Marcos se habla de este mismo milagro y se dan mucho más detalles. El milagro es el mismo. Jairo se acerca a Jesús y le pide que vaya a curar a su hija. Cuando van de camino unos criados salen a su encuentro y le dicen a Jairo ya tu hija ha muerto no molestes a Jesús. Jesús escucha esto y se dirige a Jairo y le dice no temas basta que tengas fe. Si se fijan en un momento Jairo tiene que escuchar las voces de sus criados y la voz de Jesús. Unos que le dicen que ya no hay esperanza otro que le dice que tenga fe. Unos que le dicen que ya no tiene caso luchar otro que le dice que todavía hay esperanza. Unos que le dicen que todo está perdido otro que le dice que él puede hacer nuevas todas las cosas. Yo creo que esto nos puede suceder a todos nosotros. En algún momento de nuestra vida hay algunas voces del mundo que nos dicen que ya no hay esperanza, que nos demos por vencido, que ya no hay que luchar, que ya no hay nada que hacer. Y es ahí donde viene Jesús y nos dice no temas basta que tengas fe. Dios nunca llega tarde. Luego otro ejemplo es el de Lázaro. Las hermanas llaman a Jesús, le mandan un mensaje, pero cuando Jesús llega a esta casa Lázaro ya había muerto, llevaba cuatro días en el sepulcro. Ahí es donde viene el reclamo de Jesús si hubieras estado aquí. Pues estos dos ejemplos aparentemente Jesús llega tarde. Cuando llega donde la hija de Jairo ya estaba muerta, según la familia. Cuando llega donde Lázaro ya estaba muerto, según todos los que ya estaban. Pero para Jesús nunca es tarde. Siempre llega a tiempo. Le dice a Jairo, tu hija no está muerta, está dormida. Les dice a las hermanas de Lázaro, abran el sepulcro. Todavía hay esperanza. Jesús levanta a esta niña y resucita a Lázaro del sepulcro. Hay voces alrededor nuestro que nos dirán que ya es tarde, que ya no hay esperanza, que todo está perdido, que no podemos mejorar, que esa situación es imposible, que ya no hay nada que hacer. Este día, recuerda, Dios siempre llega a tiempo. Aunque a veces, como las hermanas de Lázaro y como Jairo, creamos que ya es demasiado tarde, Él siempre llega a tiempo. Y Él siempre te responde. Pero recuerda que Él te responde en su tiempo, no en tu tiempo. Por eso, haz tuyas estas palabras que Jesús les dirige a Jairo. No temas, ten fe. Aún hay esperanza. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Y por favor, rezo por mí. Yo rezo por ustedes.